Voy a referirme en principio a lo tratado del 31 de diciembre con la visita del gobernador Marichalero. El principal tema del tratado fue el tema de la carencia de agua marichalera y no solo la carencia sino la mala calidad del agua con la que contamos en este momento. Se plantearon varias opciones, se hablaron en este momento el 31 y la decisión del gobernador de empezar ya a intervenir con estudios técnicos para que recomiendan las diferentes alternativas y también se plantearon algunas anomalías con problemas de reparto de agua con hidrotantes y tomas ideales a lo largo de la red que maneja COSCOP. ¿Qué se dijo el 1 de enero? Después de más de una hora de analizar todos los antecedentes a la luz de las informaciones que dieran todas las personas que participamos en esa reunión, se tocaron cuentas muy importantes con respecto a decisiones que habían que tomar. Por ejemplo, el señor alcalde tuvo la oportunidad ante la petición del gobernador de informarnos todo lo relacionado con su gestión anterior, inicialmente ante la gobernación, después ante el Ministerio del Medio Ambiente, después ante la Comisión Nacional de Regalías, con el fin de abordar el tema del mejoramiento de la planta de tratamiento de agua. Aquí en nuestro poder tenemos la guía que fue presentada y fue aprobada por la Comisión de Regalías y es importante resaltar que ya hay los compromisos. El señor alcalde manifestó que esta solución debe estar plasmada en realidad en horas antes de seis meses. Yo pienso que en la reunión del 1 de enero él se comprometió más o menos a tener terminada la obra entre agosto y noviembre. Es una obra de un valor de 594.704.084 pesos. Ahora, técnicamente eso tiene una importancia, viéndolo con fialdad y con una, desde un cristal nuevo objetivo técnico. Este mejoramiento de la planta de tratamiento va a aumentar la capacidad de suministro de agua. La instalación de unos nuevos filtros con una nueva tecnología, con una visión más de aprovechamiento del recurso, va a permitir que todo ese volumen que en este momento se está desperdiciando con el lavado de los filtros, pues se da un suministro que se da a las redes municipales. Hay una serie, otra serie de obras de infraestructura que van a complementar el servicio. Eso no nos va a mejorar en todo, porque no es la solución definitiva, pero sí por lo menos va a dar un buen aporte. Los recursos están. Entiendo que el alcalde dijo que en uno o dos meses ya están terminados todos los procesos licitatorios para comenzar las obras en firme. Y la reunión le va a hacer con una visión muy constructiva, un seguimiento y una vigilancia para que todo sea transparente, para que esos recursos realmente se inviertan en la forma como en el servicio a favor del servicio. Sí, antes de plantear los cinco puntos a los que se confundió el señor gobernador, queremos decir que en esa reunión también se abrió dos de tres millones de pesos que había para que se comprara hueca a los ángeles y suplir un político la crisis y la crisis que se estaba habiendo en ese momento. Javier, hay que aclarar que por inconveniente de última hora, esos recursos que dio la gobernación no pudieron plasmarse antes del tercero de diciembre, en razón a que ningún oferente se presentó para que el servicio fuera transportado en carros tanques. Pero a partir del primer año sí comenzó a llegar el recurso y pues vimos todos los que llegaron en carros tanques para poder dictar el agua en San Diego. Sí queremos, yo creo que concretar los cinco puntos a los que se confundió el gobernador. El punto fue fortalecer a Coascop en la parte administrativa, técnica y financiera con el apoyo de la gobernación a través de un proyecto de inversión. El segundo punto fue análisis y estudio de las diferentes alternativas para la solución del problema del agua independientemente de la consultoría de la nación. La nación también está dando algunos recursos para estos estudios en Socorro y en algunas poblaciones incluido Barizara, pero el gobernador cree y quiere que el idea de la gobernación, estos estudios y este diagnóstico, sea de la Chiviriti, sea de Bogotico, sea de donde sea que tenga que venir la solución, pero eso tiene que hacerse muy rápido. El tercer punto, el diseño de un proyecto cofinanciado para la recuperación de la laga, que debe ser intervenido a través de la CAS y la Secretaría de Agricultura del departamento. Ellos dos van a encargar de recuperar toda la ponte que está proveyendo el común y la represa en este momento, ese es el agua con el cual contamos. Además, está en un deterioro muy avanzado. El cuarto, una puesta en marcha y un proyecto para la recuperación y almacenamiento de aguas lluvias. La administración municipal se va a encargar de ese proyecto, no solamente desde el punto de vista de capacitación y educación, sino también de algunos subsidios y algunos apoyos para que la gente y todos los ciudadanos empecemos a tener una cultura mucho más de recuperación y almacenamiento de las aguas lluvias. Y el quinto punto, un proyecto de micro y macro medidores. Y en la gobernación, el gobernador se comprometió el primero a dar los 300 micro medidores que se encuentran dañados en el perímetro urbano de Barichal. De los 1.200 instalados, hay 300 dañados y el gobernador le pidió al alcalde que por favor enviara los nombres de las personas que tenían dañados los micro medidores y ellos van a encargarse de dar los 300 micro medidores.